Desde el punto de vista de bioenergía y de la bioeconomía, la podríamos definir como aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo residuos y desechos que son susceptibles de ser aprovechables desde el punto de vista de su valorización energética, de la obtención de bioproductos o de biocombustibles. El papel que tiene la biomasa y la bioenergía, tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel medioambiental. Y eso es un caso que, además, en Europa está pasando también muchísimo. Durante muchos años, quizá en Latinoamérica no ha ocurrido, pero puede llegar a ocurrir, se ha ido produciendo una gran concentración de personas en ciudades, ciudades que han ido creciendo de manera a veces desproporcionada, y al mismo tiempo se ha ido abandonando el medio rural. En ese sentido, la biomasa puede ser fuente de empleo. Por ejemplo, si consideramos las energías renovables, la biomasa, curiosamente, es la que más empleo neto genera por megavatio. Se producen 14 empleos netos por megavatio instalado porque la biomasa lleva asociada fijación en el terreno, tareas de recolección, tareas de logística, transporte del combustible, y todos esos empleos se mantienen, a diferencia de cómo pasaría con otros recursos, como el solar, como el eólico, que digamos que pueden funcionar solos, la biomasa, las energías renovables basadas en biomasa, necesitan de personas, necesitan de mano de obra humana que esté detrás, apoyando y haciendo que esa bioenergía se produzca. Por tanto, es claramente un motor económico, puesto que puede generar nuevos empleos, empleos asociados a esa recolección, a la producción de cultivos energéticos dedicados, por ejemplo, a tareas de recolección, manejo de todos esos recursos biomásicos, producción de nuevos biocombustibles sólidos, pellets, briquetas, pero además también claramente el efecto medioambiental que tiene. También, ¿qué se necesita para ello? Pues claramente un apoyo, un incentivo económico, que los inversionistas tengan un motivo para creer en que esta energía es viable, que eso también muchas veces es lo que está frenando el desarrollo de la biomasa. En la región iberoamericana, latinoamericana y en el Caribe, se produce una paradoja muy llamativa. Por un lado, Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones que dispone de más potencial, de más recurso biomásico a nivel mundial. Y la paradoja estriba en que el aprovechamiento que se está haciendo actualmente de ese recurso, de ese gran recurso existente, es muy bajo y en aquellos casos que se está haciendo una tasa de aprovechamiento algo más razonable, ese aprovechamiento suele ser de un modo ineficiente o poco sustentable. Sin embargo, no obstante lo anterior, sí que se están haciendo grandes esfuerzos, en primer lugar, en conocer el recurso a nivel país. Muchos países latinoamericanos están cuantificando el recurso disponible que tienen. Están, además, de ese recurso disponible total, cuánto es aprovechable para recuperación energética. Lo están posicionando geográficamente, es decir, están haciendo la geolocalización del recurso y, además, están identificando qué tipo de recurso es. En todos esos pasos, esa identificación del recurso es siempre el primer paso para luego hacer un aprovechamiento sustentable de la biomasa. Se está produciendo un cambio radical en la sociedad, una redefinición de los centros de producción, de los modelos de consumo y de los impactos que la actividad humana genera sobre el medioambiente. Todos esos factores a los cuales Iberoamérica no es ajena ayudarán a posicionar y a potenciar el uso biomásico en la región latinoamericana. Hay varios motivos a los que, a mi entender, no se está haciendo un aprovechamiento suficiente de ese recurso y los motivos de que no se esté haciendo ese aprovechamiento pues van desde una falta de políticas adecuadas, políticas coordinadas. Hay una clara necesidad de tener políticas coordinadas, establecimiento de normativas, de directrices, estandarización. Todas esas normativas deben estar bien definidas para a partir de ahí empezar a hacer un aprovechamiento y una aplicación del recurso biomásico. Es fundamental establecer estrategias y programas tanto a nivel nacional como transnacional para todo el universo iberoamericano, para toda la realidad, tanto a nivel país como a nivel región. hay que lanzar programas de información, programas de formación y capacitación y no solo de expertos sino para la población en general. Programas que vean dirigidos a la población meta que es la que al final se va a hacer, se va a apropiar de la solución y al mismo tiempo va a haber el beneficio que esa solución le reporta en primer lugar, en su lugar y en segundo a nivel de toda la región iberoamericana. Leía un informe en el que se indica que en América Latina y el Caribe más de 26 millones de personas y aproximadamente un 4% de la población carecen de acceso a la electricidad y que al menos 87 millones de personas aproximadamente un 15% de la población emplean biomassa de fuentes no sostenibles. Cuando hablamos de no sostenible me estoy refiriendo a la leña, al carbón vegetal principalmente para tanto cocción de alimentos como para calefacción doméstica. Por otro lado, también leía que en la matriz energética que existe ahora mismo así en Iberoamérica en general, la participación de los combustibles fósiles significa cerca del 75%, siendo para el transporte aproximadamente un 44%, no, perdón, 44% en el caso de generación eléctrica y más del 90% en el transporte. A la vista de estas cifras es fácil poder concluir que la biomasa debe participar en ese cambio de modo de energía de esos sistemas energéticos que están implementados en América Latina y Caribe y que en determinados casos como puede ser la calefacción o como puede ser la cocción de alimentos o el transporte puede ser un actor clave para lograr que se alcancen esos objetivos de desarrollo sostenible. Si comparamos con el caso de Europa, en Europa actualmente la biomasa en cuanto a recurso renovable tiene una gran implantación para uso térmico, no tanto para uso eléctrico, ahí es difícil que pueda competir la biomasa con otras fuentes renovables como puede ser la eólica, como puede ser la solar o como puede ser en el caso de Latinoamérica la hidráulica, la hídrica. Entonces hay que saber distinguir en qué nichos va a poder tener la biomasa y claramente el nicho lo mismo que es en Europa o más incluso que en Europa el nicho para la biomasa en América Latina y el Caribe va a estar asociada a ese uso doméstico, usos térmicos cocción de alimentos, cocinas modernas, cocinas que utilicen un combustible estandarizado, pellets, briquetas con unas características determinadas, con una calidad determinada, que sigan unos estándares. Todo ello contribuirá a que ese objetivo SOD7 de energía asequible y justa para todos se pueda lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!